El histórico es un paso obligado, quien quería, digamos en otras épocas, poder salir de Entre Ríos, había que buscar los pasos para poder cruzar el río Paraná. Me dijeron que el río Paraná tiene una intensidad, y como yo les contaba hoy, que a partir de Diamante comienza el Delta. Entonces, esta formación de islas permitía poder cruzar de lado a lado, de costa a costa. Entonces, acá, este lugar, Diamante, fue conocido en las primeras cartografías que aparecen en Europa, en el siglo XVII. Aparece como punta gorda, ya como un lugar destacado. Y es como aparece en un principio en este lugar. Nosotros en Diamante estamos, de un lado, la ciudad de Diamante está como abrazada con el arroyo, la encenada, aquí donde está al lado del predio, pasa por ahí por el predio, el arroyo de la encenada. Y del otro lado, el arroyo que vimos en el parque, la azotea. Entonces, la ciudad de Diamante está dentro de esos dos arroyos, abrazados, y mirando hacia el Paraná. Entonces, los primeros navegantes que venían remontando esta costa, veían esa gran punta dentro del río. Nosotros estamos a un nivel alto acá, porque hay barrancas. Estamos a 70 metros más o menos sobre el nivel del río, estamos sobre las barrancas. Entonces, lo que los navegantes veían era esa gran punta dentro del río. Pero por eso se conoció, en un principio, como Punta Gorda. Luego, se conoció el lugar como Punta Gorda del Diamante. Porque dicen que al venir navegando, el brillo del agua y del sol en el reflejo de las barrancas, lo hacían ver como un gran diamante. Cuando esto queda conformado como un pueblo, en 1836, toma el nombre solamente de Diamante. Y a partir de ahí se conoce el lugar como Diamante. Dejó de conocerse como Punta Gorda. Pero sí, Punta Gorda es considerado un sitio histórico nacional de 1942. Es considerado porque es un lugar donde era el paso obligado para poder salir de la provincia de Entre Ríos. Y tuvo, digamos, a partir de la Revolución de Mayo, un lugar destacado. Ya que de acá se podía observar las cuadrillas realistas que querían remontar el río para llegar a Paraguay. Entonces, acá se asentó siempre, digamos, escuadras se asentaron para no dejar pasar a los realistas. Después, en otras épocas, bueno, pasó Lavalle con su ejército, Ramírez, que es nuestro, digamos, nuestro emblema de lucha en Entre Ríos. Es Pancho Ramírez también. Y, digamos, como ícono principal sería Urquiza, que en el año 1851 reúne al ejército acá, al ejército grande. Y el 23 de diciembre cruzan, comienzan a cruzar para llegar a Buenos Aires, a Caseros. Y se concreta con la Batalla de Caseros el 3 de febrero. Así que este ha sido como la base de la ciudad de Diamante, fue el lugar geográfico. Y de ahí, bueno, comenzó a crecer por el tema también del puerto. Yo hoy les contaba que la parte más profunda del río Paraná está de este lado. O sea, que lo que nosotros estamos viendo atrás, de la boya, de la boya que está de aquel lado, ya pertenece a Santa Fe. Y nosotros tenemos un puerto de ultramar. Hace ya bastante, digamos, que no entran barcos de gran importe debido al calado del río y a la bajante del río. Pero sí, el cereal sigue saliendo por acá a través de las barcazas. Hay unas barcazas que reciben, me parece que hay una por allá, que son unas bien chatitas. Y bueno, ahí cargan el cereal y siempre, el puerto siempre estuvo operativo. Nunca dejó de trabajar a pesar de la gran bajada. Gracias. Gracias. Gracias.